Comento lo siguiente. ¿Qué fácil que es construirse una celebridad en la Argentina? ¿Qué fácil es? Pero, ¿cómo se empieza, digamos? De cualquier manera. Usted hace cualquier cosa y al instante siguiente ya tiene difusión por 15 canales. Por ejemplo, usted va a la cancha independiente y tira una jeringa con tinta roja, como dijo Gilles, para denotar que los jugadores independientes no ponen suficiente brío al cabecear. Y hay 25 cámaras, un círculo cerrado de fotógrafos y camarógrafos fotografiando la jeringa. ¿Quién inventó eso? Un tipo. Un tipo. Un tipo. Y yo voy a hacer esto, ese tipo. Etcétera. Y va a la cancha y tira la jeringa. Por arriba cae la jeringa. Fotógrafo, comentario. Pero los jugadores no tienen sangre, qué sé yo. Célebre. Célebridad. No se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Usted a lo mejor tarda 20 años en escribir un libro. Extraordinario. Este... Si lo viene un tipo, escribe un libro sobre lo que sea. Inmortalidad del cangrejo. Muy bien. Lo publican, lo leen, se saca el premio, no sé qué. Nada. Ni una línea. ¿En qué te inspiraste? ¿En qué te inspiraste? Nada. No sale nada. Sale un recuadrito en la revista de no sé dónde de los abogados. No sale nada. Ahora usted tira una jeringa en la cancha de Independiente, en la cancha huracán. Chau. Célebridad compleja. Célebridad. Y después además hay debates, encuestas a partir de eso. Ah, a partir de eso. A partir de eso. O usted es un... O es una señorita que le saca una foto con un jugador de la Selección Nacional en un boliche. Listo. Y está dos semanas yendo a todos los canales. Y si usted lo conoce a Fasolari. Baile con él. Sí. Baile con Fasolari, el jugador de Atlanta. La que bailó con Fasolari. La que bailó con Fasolari, pero antes andaba con Guensati. Otro jugador de Atlanta. De la año atrás. No importa. Y así, y así, personas que hace tres años ni sabíamos quién eran, quiénes eran, son ahora movilizadores de opinión en un sentido o en otro. Quiere decir que debe ser sencillo. No requiere treinta años de trabajo. A mí me parece que se presenta, la gran confusión está en que se presentan actitudes individuales o hechos individuales como si fueran colectivos. Exactamente. Y a veces a la inversa también. Particularmente en el tema del fútbol. Usted en su casa hace una bandera. Y dice, Gallego, tomásela. Pon la bandera. Salen todos lados. Y salen todas partes. Más que Gallego. Más que Gallego. Mucho más que Gallego. Porque Gallego, pobre, se... Entonces, se quiere defender y se... No, porque me vale, qué sé yo. No sale eso. Pero la bandera sale. Y eso hace muy vulnerable a todo el mundo. Porque cualquiera, cualquiera, madre, dice, Quilep y Botón. ¡Chao! No me gusta. Y le puedo dar la idea de que le van a dar más entidad al que hace ese tipo de manifestación que al propio protagonista que quiere aclarar que... No, no tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo. Por algo te lo habrán puesto, Guilespi. Pero déjeme... No jugás a nada, Guilespi. Pero después, desde que está vos, no juegas a nada. Pero déjenme ir a robar, Guilespi. Ya, guardar la trompeta. Dejá de robar con la trompeta, Guilespi. ¡Guardante! Pero déjenme ir a robar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos jugado! ¡Chao! ¡Déjenme ir a... Encima no te llamás, Guilespi. Déjenme dar mis ratones. ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Gilespi! ¡Deme un minuto de aire! ¡Atornante! No, bueno. Y el libro que escribiste que tardaste 30 años no nos importa nada. Pero... Tardaste 30 años porque no sabés escribirmelo. ¿Y qué lectura se puede hacer de eso? La única lectura es Protegerse uno Nadie lo Nadie protege Si te protegeran No enfocarían la jeringa Que risa No hay que protegerse del tipo de la jeringa Es el error Hay que protegerse de los que firman la jeringa Esos son los tipos Claro que sí Claro que sí Lo malo es que un loco Se haga popular de la noche a la mañana No está en el loco Está en los que Le posibilitan esa fama Entonces lo único que uno puede hacer Es decir, ah, mira vos Protegete vos De qué manera Cada uno elige la suya Cada uno elige su manera de protegerse Los libros no están mal Los libros no están mal Cada vez que uno ve una gilada Tiene que ir y leer su libro A ver qué pasa Por ahí se abre otro mundo Por ahí se te abre otro mundo Pero eso es mucho peligro Estoy un poco enojado Con todo Pero vamos No tiene nada que ver Ni los tipos que firmaron la jeringa Son tipos mejores que yo Y todo Sino que Usted sabe que cuando yo me peleo En mi casa Cuando tengo problemas En mi casa Por ejemplo Me peleo con mi padre Que no me quiere dar la llave A pesar de que acabo de cumplir 21 años Y entonces tengo ese problema Entonces vengo acá Y largo todo mi estrilu y mi veneno